¡Oh! ¡Qué bien que estéis aquí! ¡El 31 no pude salir! ¡Ah! ¡Qué lástima que no pudieras salir el 31, eh! ¡Qué mal no tener dinero! ¡Hola, hispanófilos e hispanófilas! Y bienvenidos una vez más a Spanish with Vicente. Me llamo Vicente y soy profesor de español online y director de la Academia de Español Online, donde podéis hacer cursos para aprender español. Y antes de nada, quiero decir que... ¡Feliz 2020! ¡Feliz 2020! ¡Exactamente! Me alegro de que estemos otro año más juntos, aquí en YouTube, aprendiendo español, porque yo también aprendo español, y vosotros también. Muy bien, pues ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? El vídeo de hoy es muy interesante, porque, si te quedas hasta el final... ¡Interesante! Si te quedas hasta el final, tengo una sorpresa para ti. Una sorpresa que sólo va a estar disponible en muy pocos días. Bueno, pues en el vídeo de hoy, como dice en el título, vamos a aprender a valorar, con una construcción, que vamos a ver ahora... Vamos a valorar utilizando el subjuntivo. Y os voy a explicar qué tipo de subjuntivo podemos utilizar. Y también el infinitivo. Es verdad, también vamos a valorar con el infinitivo. Bueno, en el vídeo de hoy, vamos a valorar con el subjuntivo o el infinitivo. Y después vamos a ver los diferentes tiempos en el subjuntivo. Si te quedas hasta el final, no sólo te voy a dar una sorpresa que te va a encantar, sino que también vamos a hacer algunas actividades para practicar aquí. Sí, sí, en este vídeo. Bueno, antes de empezar, quiero dejaros por aquí algunos de los comentarios que me habéis dejado vosotros para felicitarme el 2020. Quiero decir que muchas veces con estos comentarios, tanto para felicitar el 2020 como en los vídeos también, son una gran ayuda. ¿Por qué? Porque me dan mucha energía para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias por todos los comentarios que dejáis, tanto para decir gracias, como comentarios para practicar. Esos son los que más me gustan, porque estáis practicando. ¡Me encanta! Y bueno, simplemente quiero decir que si te gustan mis vídeos, sólo con dejar un comentario o darle a Like aquí abajo, es suficiente para mí, para seguir trabajando y haciendo más vídeos. Bueno, pues no me entretengo más, no voy a perder más tiempo. Vamos a empezar con la lección de hoy. Bueno, como te he dicho, hoy vamos a aprender a valorar. Y para ello, te voy a dar una estructura bastante interesante, y te voy a explicar cómo utilizarla. La estructura es la siguiente. Qué, junto con un sustantivo o un adjetivo, junto con otro qué, más la oración. Qué bien qué. Qué mal qué. Qué lástima qué. Qué pena qué. Y ahora vamos a ver cómo utilizar estas formas. Vamos a valorar utilizando el subjuntivo. Pero, cuando hacemos una valoración general, no personal, podemos decir impersonal, cuando hacemos una valoración general, utilizamos el infinitivo, y no utilizamos el segundo qué. Como por ejemplo, cuando yo he dicho en el ejemplo, al principio del vídeo, qué pena no tener dinero. Qué pena no tener dinero. En este caso, como es algo general, ¿ok? Es una pena no tener dinero. O sea, para cualquier persona en el mundo, es una pena no tener dinero. No utilizamos ese segundo qué de la estructura que os he enseñado. Simplemente, qué pena, junto con el infinitivo. Porque es una valoración general. Qué pena no poder disfrutar estos días con la familia. Es una opinión general, no específica. Es una valoración que estamos haciendo más o menos general. Bien. Y ahora que te he explicado cuándo utilizar el infinitivo, vamos a pasar a cuándo utilizar los tiempos verbales, mejor dicho, del subjuntivo. Vamos a coger esta estructura. Qué bien, qué. O qué mal, qué. Qué peligroso, qué. Qué lástima, qué. Qué divertido, qué. Etcétera, etcétera. Al final del vídeo te voy a dar algunos consejos que te van a gustar mucho. Bueno, quiero que sepas que este vídeo es parte de un curso que estoy haciendo en la Academia de Español Online, y esta es la lección número 6 del curso del Pretérito Imperfecto del Subjuntivo. Entonces, vamos a valorar, vamos a hacer estas valoraciones con el imperfecto del subjuntivo. También con el presente. Ahora te lo voy a enseñar. Utilizamos el presente del subjuntivo, cuando esta valoración, esta forma de opinar, de dar nuestro punto de vista, representa o se refiere a algo presente. Por ejemplo... Bueno, algo presente, o incluso futuro también. Por ejemplo, qué pena que no puedas venir este fin de semana. O qué lástima que no vayas a la boda de tu amigo. Cuando hacemos referencia al presente, o incluso al futuro, utilizamos el presente del subjuntivo. Por ejemplo... Qué pena que no le des a Me Gusta a este vídeo. O por otro lado, qué bien que le des a Me Gusta a este vídeo, pero también podemos utilizar el Pretérito Perfecto del Subjuntivo, cuando hacemos referencia a algo pasado, pero reciente, como el Pretérito Perfecto del indicativo también. Le has dado Me Gusta. Qué bien que le hayas dado a Me Gusta a este vídeo. Qué alegría que hayas sido tan generoso, ¿eh? ¿Ves? Cuando hacemos referencia a algo pasado, pero reciente, como el Perfecto del indicativo, en este caso, a la hora de valorar, con ese qué bien que, qué alegría que, utilizamos el Pretérito Perfecto del Subjuntivo. Pero Vicente, aquí estamos para valorar con el Imperfecto del Subjuntivo. ¿Cuándo utilizamos el Imperfecto del Subjuntivo? Claro, para utilizar esta forma de valorar y referirnos al pasado, utilizamos el Imperfecto del Subjuntivo. Te voy a poner un ejemplo. Oye, ¿qué tal? Oye, ¿llegaste bien a casa ayer? ¿Llegaste bien? ¡Ah, qué bien que llegaras bien! Me alegro, me alegro mucho. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo lo pasaste con tu familia? ¿Bien? ¿Estuvisteis todos juntos? ¡Anda! Qué alegría que estuvierais todos juntos, ¿eh? Cuando hacemos valoraciones en el pasado, utilizando esta estructura, qué bien que, qué mal que... Bueno, estoy diciendo todo el rato qué bien, qué mal que... Porque son las más comunes, pero hay muchas variaciones. ¿Vale? Al final del vídeo te voy a explicar algunas de estas. Puedes decir, por ejemplo, qué divertido que... ¡Qué divertido que estuviéramos todos juntos el día 25 de diciembre! O por ejemplo... ¡Ah, qué tontería que compraras nada! No tenías que haber comprado nada. ¡Qué tontería que compraras nada! O sea, esa persona no tenía que haber comprado nada. Pero estamos haciendo una valoración, hay muchas más. Qué lástima que... Qué pena que... Qué estúpido que... Qué curioso que... Hay muchas más. Pues bien, así es como se usa esta estructura para valorar, utilizando el pretérito imperfecto del subjuntivo. ¿Quieres usar el presente del subjuntivo? Pues tu valoración tiene que hacer referencia al presente, o incluso al futuro. Por ejemplo... ¡Qué bien que estéis viendo este vídeo! ¡Ah! ¡Qué bien que haga buen tiempo! O si queremos hacer referencias a algo pasado, pero reciente, tal y como utilizaríamos el pretérito perfecto del indicativo, en este caso, con la valoración ¡Qué bien que! más una situación pasada recientemente, por así decirlo, pues podemos utilizar el pretérito perfecto del subjuntivo. ¿Ya le has dado me gusta? ¡Ah! ¡Qué bien que le hayas dado a me gusta a este vídeo! En serio, dale a me gusta al vídeo. ¿Vale? ¿Has entendido más o menos? Vale, pues ahora vamos a hacer algo muy interesante, porque ahora vamos a practicar con una pequeña actividad. Te voy a dar la frase en contexto, y quiero que completes con las tres opciones que te voy a dar. La frase es la siguiente. ¡Qué lástima que de tocar el piano! ¡Eras muy bueno! ¡Qué lástima que de tocar el piano! ¡Eras muy bueno! ¡Qué lástima que de tocar el piano! ¡Qué lástima que de dejaras de tocar el piano! o ¡Qué lástima que de tocar el piano! ¡Qué lástima que de tocar el piano! ¿Cuál utilizaríamos? ¿Qué opción utilizaríamos? ¿Eh? Bueno, pues en este caso tenemos que hacer referencia al contexto. Dice, ¡qué lástima que de tocar el piano! ¡Eras muy bueno! Estamos hablando en pasado. Por lo tanto, la más lógica en este caso sería ¡Qué lástima que dejaras de tocar el piano! ¡Eras muy bueno! Si quitamos esta frase, ¡Eras muy bueno! y dejamos sólo ¡Qué lástima que de tocar el piano! Podríamos utilizar cualquiera de las tres opciones que te he dado. ¡Qué lástima que dejes de tocar el piano! Porque esa persona te acaba de decir ahora mismo que va a dejar de tocar el piano. O ¡Qué lástima que hayas dejado de tocar el piano! Si esa persona ha dejado de tocar el piano recientemente. Pero como en este caso, el contexto nos dice que fue en el pasado, porque esta persona dice, ¡Eras muy bueno! Nosotros entendemos que es una valoración de algo en el pasado. Por lo tanto, decimos, ¡Qué pena que dejaras de tocar el piano! Te voy a poner otro ejemplo. ¡Qué injusto que trabajar mañana! Repito, ¡Qué injusto que trabajar mañana! Te voy a dar tres opciones. ¡Qué injusto que hayas tenido que trabajar mañana! ¡Qué injusto que tuvieras que trabajar mañana! O ¡Qué injusto que tengas que trabajar mañana! ¿Cuál de las tres opciones sería la correcta? ¿Hayas tenido, tuvieras que trabajar mañana, o tengas que trabajar mañana? ¿Cuál sería la correcta? Pues en este caso, si miramos el contexto de esta frase, nos dice, ¡Qué raro que trabajar mañana! Está haciendo referencia al futuro. Por lo tanto, en este caso, utilizaríamos el presente del subjuntivo. ¡Qué raro que tengas que trabajar mañana! O ¡Qué lástima que tengas que trabajar mañana! Porque estamos haciendo referencia a un momento futuro. No es ni pasado reciente, ni pasado. Entonces no podemos decir que hayas tenido, o que tuvieras que trabajar. La opción correcta sería, ¡Qué raro que tengas que trabajar mañana! Muy bien, pues estos son los ejemplos que te he dicho, o las actividades que íbamos a hacer en el vídeo de hoy. Pero ahora, ahora viene la sorpresa que te he prometido. Muy bien, pues como te he dicho, esta lección de hoy, este vídeo de hoy de YouTube, es parte de una lección del curso del Pretérito Imperfecto del Subjuntivo, que estoy haciendo, bueno, que estoy terminando, porque ya está casi terminado, en la Academia de Español Online. Y como regalo de 2020, he dejado esta lección con 10 ejercicios abierta. Así que en la descripción, puedes acceder al curso, donde vas a acceder a esta lección, que es la lección número 6, creo recordar. Sí, es la lección número 6, donde puedes ver el vídeo explicativo, y después hacer unas actividades. El vídeo dura unos 15 minutos, creo. Es un vídeo explicativo, donde explico esta lección, al detalle, con muchos más detalles. Y también después puedes practicar con algunos ejercicios. Así que bueno, pues no está mal. Puedes aprender un poco y practicar. Y si te quieres suscribir a la Academia de Español Online, también te dejo el enlace en la descripción. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Y como siempre, quiero que practiques, utilizando una de estas construcciones, en los comentarios. Yo te leo siempre, siempre leo todos los comentarios. Hay veces que no puedo contestar a todos, porque estoy fuera, o porque no tengo tiempo, pero siempre leo absolutamente todos los comentarios, e intento contestar siempre. Bueno, pues eso ha sido todo en el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado. Espero que te haya gustado. Claro, porque ha pasado reciente. Espero que te haya gustado. El subjuntivo es muy complicado. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que hayas aprendido mucho, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Eh! ¡Espera, espera, espera! No te vayas, no te vayas todavía. No te vayas, no te vayas. Si te gusta el canal, y te gusta aprender español, no olvides suscribirte. Justo por aquí, te dejo el botón, para que puedas suscribirte al canal. Y como este vídeo era sobre el pretérito imperfecto del subjuntivo, aquí te voy a dejar otro vídeo, que es un poco los usos generales del pretérito imperfecto del subjuntivo, para que puedas seguir aprendiendo español. Y ahora sí que sí, ¡hasta luego! ¡Chao!